¡Bien! Fugía la guardia. ¡Fugía, siga! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Atención! ¡Vamos! ¡También va arriba! Forme la guardia. ¡A arriba! ¡Muy bien! ¡Desta arriba! ¡Desta arriba arriba! ¡Desta arriba arriba! ¡Desta arriba arriba! Para la reta, donde va la guardia para el sector delifero. ¡Adiós! ¡Ah, con chocura! ¡Y por muy bien, la iglesia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya está, ya está! No, no, la primera, la primera, la... Gracias. Gracias. Gracias.